Y creemos que hay una cuestión interesante, que es siempre poder, más allá de la reflexión, el análisis que nosotros hagamos, poner en valor la experiencia, la calidez humana, la formación de algunos grandes compañeros que queremos y admiramos, como es el caso de Alberto Ciglioni, que tiene la enorme generosidad de atendernos y lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, compañero? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias a vos por la comunicación. Muchas gracias por el afecto de la presentación. Vos sos un tipo que admiramos y queremos mucho y a veces cuando pasa eso, uno tiene cierta tensión, siento temor, y como no pasa, sos muy cálido, uno te siente muy cercano, en las diferentes roles, tareas en las que estuviste, siempre uno siente esa cercanía tuya y está buenísimo porque la militancia debería ser así siempre, ¿no? Y tiene que ser así, ¿no? Yo creo en la horizontalidad de la vida, ¿no? No hay arriba y abajo. La verdad que somos todos iguales, compañeros, que estamos luchando por lo mismo, que a veces nos equivocamos, ¿no? Ya tampoco hay tiempo ni en lugar de soberbia, ¿no? Venimos con medio cascoteados en algunas cosas, con errores también, ¿no? El campo popular ha cometido errores, son los que tenemos responsabilidades para decirlo mejor. Entonces no da para la soberbia, no da para otra cosa que no sea estar dispuesto, pensar con otros, ¿no? Es una reflexión que invitas a hacer sobre uno de los más grandes argentinos que es Néstor y algo de eso era él, ¿no? Un tipo que tendía puentes, un tipo que tenía una firmeza de convicciones, pero a la vez hay algo interesante, ¿no? Podés tener muy firmes convicciones y a la vez ser pragmático, ¿no? No es necesario ser alguien que no entiende la realidad. Las banderas no se arrían por el pragmatismo, todo lo contrario. Bueno, estamos acá y vuelvo a agradecerte la invitación. Es interesante esto de la bandera. No se arrían por el pragmatismo, porque es todo un diagnóstico de lo que ha venido haciendo la oposición estos últimos días, ¿no? Pero más allá de meterme en eso, que puede ser como lo obvio, quería consultarte qué fue Néstor en tu vida, en qué momento de tu vida, de tu proceso de militante te agarra la aparición de Néstor y qué detonó eso. Sí, me lo perdí en algún sentido, me lo perdí, es un modo de decir, me perdí una relación más directa. Yo fui viceministro de Néstor por una invitación generosa de Daniel Filmus, que era el ministro de Educación. Entonces, la relación más directa la tuvo Daniel, que siempre nos hablaba y nos habla, y como tantos otros, cuenta cosas de esa vida de Néstor. Por supuesto, lo he visto y he hablado con él y he disfrutado, pero no tanto como después tuve esa relación con Cristina. Pero bueno, a ver, me salgo de la autorreferencia. Néstor, y de paso podemos hacer un pequeño homenaje a Mario Weinfeld, ¿no? Que hizo aquel libro Néstor, el tipo que supo. Y Néstor supo, supo verla, supo construir... ¿Vos me escuchás bien, Diego? Sí, sí, es que te estoy disfrutando mucho, entonces estoy acá como... Ah, perdón, perdón. No, 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 porque estoy en un celular y a veces se va. No, supo construir desde un 22%, para ponerte en el centro de la escena con un 22% de votos, tenés que creer que podés, tenés que tener decisión, convicción, pero también tenés que tener una enorme confianza en el pueblo, ¿no? Que te van a devolver lo que estás sembrando. Bueno, y eso fue Néstor, no soy original, porque si has hablado con otros, y hace 13 años que venimos diciendo esto, pero en materia educativa y con filmus ministro, Néstor fue la derogación de la ley federal, la incorporación de una nueva ley, es la ley de educación nacional, 2006, que hizo obligatoria la secundaria, la ley de financiamiento, Diego, seis puntos del PBI, la ley de educación técnico profesional, el que comenzó con el plan 700 escuelas, que después con Cristina fueron 2.000, el que reinauguró las paritarias en la Argentina, el que no tuvo ninguna duda de que no se podía hacer política educativa en contra de los maestros o sin los maestros, había que hacerlo con ellos y con las representaciones gremiales, y discutir con ellos, ¿no? Por supuesto, porque no somos lo mismo, no estamos enfrentados, pero no ocupamos el mismo lugar en la lucha política. Bueno, fue todo eso, ¿no? La generosidad de correrse, la generosidad o la mirada estratégica de correrse, todos pensamos que Néstor era nuestro candidato en 2015, ¿no? Si la biología no nos los hubiera quitado, ¿no? Pero bueno, es así, es un golpazo en aquel día del censo del 2010, y también la vida sigue, ¿no? Y te pone ahí en un lugar de... Sí, sí, hay que llorar, pero es una... También después la ves a Cristina, ¿no? Viví cerca de ese féretro esos días y me acuerdo que era un viernes que había que llevar el féretro a Santa Cruz, y ella nos dijo, bueno, vayan a laburar. Y la vida sigue y estamos gobernando, y estamos gobernando para mejorar la vida de las personas. Bueno, eso... Y te digo la última, que la vi, la vi, la vi muy clara, porque estuve muy cerca esas dos, tres noches, infinita cantidad de argentinos diciendo gracias, Néstor, fuerza Cristina, y dos microescenas, ¿no? Una la vi y otra la vi por tele. La que vi de una mujer que agradecía a Néstor, ¿por qué? Porque nos abrió los ojos. Y un tiempo después, viendo por la tele la muerte del comandante Chávez, una morocha venezolana le agradecía lo mismo. Nos abrió los ojos. Y eso me parece que es lo que hacen los grandes líderes y también los grandes movimientos populares, ¿no? Abrir los ojos. Puede sonar un poco soberbio, ¿no? Como si la gente estuviera ciega, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero siempre te abren los ojos y te dicen, mira, no, es para allá, corregí un poco, no es para donde estabas caminando, es un cachito más para el otro lado. Te abren y son personas que ven donde el resto de los mortales no vemos. Es que pensaba que, una anécdota, una vez quise aprender a bucear o hacer snorkel, ¿viste? Y una de las cosas que me pasaba era que cuando veía algún pescado o algo, abría la boca y tragaba agua y me tenían que sacar, ¿viste? No podía tramitar el asombro sin abrir la boca, ¿viste? Entonces pienso que esto de abrir los ojos también tiene que ver eso, ¿no? Con el asombro. Y ese asombro sobre también nuestra propia autoestima colectiva. Y en función de eso quería consultarte. Siempre demoniza la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Siempre todo mal, todo mal. ¿Qué linda es esa caravana en La Matanza? ¿Qué lindo este pueblo nuestro emocionado, llorando, no? Pero diciendo, sí, te apuesto una vez más. ¿Cómo fue para vos estar ahí en el escenario, pero también todos estos días de construir esta victoria en la provincia de Buenos Aires? Mirá, estás diciendo algo que yo uso mucho, Diego, en materia educativa, ¿no? Porque hay, yo digo, hay una foto fragmentada de la realidad, ¿no? La provincia está siempre puesta en materia educativa en la eterna carencia, en lo que falta. Y por supuesto que faltan muchas cosas en la provincia de Buenos Aires. Pero mirar esa foto sola te hace perder otras fotos infinitas porque todos los días en las escuelas pasan cosas extraordinarias, ¿no? Entonces hay que ver toda la realidad. Sí, todavía tenemos escuelas indignas, pero construimos 212 escuelas, intervenimos 6.000, tenemos un gobernador que el otro día, celebrando la victoria, terminó diciendo que la dignidad no es un negocio, que los derechos no dependen de la ganancia, que la vida no es un mercado, que la patria no se vende. Y ahí me parece que es la... una de las herencias, no digo la herencia, una de las herencias más fieles de Néstor y Cristina, ¿no? ¿Y por qué Axel? Nosotros sabíamos que Axel iba a ganar, pero Axel no puede ganarle por 3 puntos a Carolina Píparo. Ahí hay algo que no... que no está bien, no podemos ganar raspando con esa enorme diferencia que hay con los otros dos adversarios, y no quiero faltar el respeto a nadie. Axel gana como tiene que ganar, con una diferencia que es contundente, y en una provincia, Diego, que faltan cosas, y la gente sabe que faltan cosas, pero... pero digo, también hay un voto, tengo derecho a pensar que hay un voto por las convicciones, hay un voto por el asfalto que llegó, por la escuela que está, por la salud, por los millones de cuentas de DNI, y eso también, Axel gana por la enorme gestión, pero también hay un voto por las convicciones, yo quiero creer que también aún el pobrerío vota por banderas y convicciones, ¿no? Y bueno, y eso, lejos de ponernos a descansar, nos da mucha más responsabilidad, porque te dieron, no te dan un cheque en blanco, pero te dijeron, bueno, dale, confío de nuevo en vos, pero también si te dicen confío en vos, te están diciendo, no me falles, hay una tremenda responsabilidad que tiene hoy la política, y sobre todo la política del campo popular, porque la derecha puede hacer las cosas que hace y ya no sorprende, cosas que son inverosímiles y expresiones que son inadecuadas, inverosímiles, pero nosotros tenemos que pagar la enorme deuda que todavía tenemos con los silas bonaerenses, con los sectores más carecientes. Sí, me parecía interesante esto que decías, que esta propuesta de la Unión por la Patria no podía ganar solamente por tres puntos a la otra propuesta libertaria, como se quiera llamar, y pensaba que, claro, porque en algún punto la que ganó fue la educación pública, los derechos, una mirada que abría al vulnerable, digamos, más allá de que Axel y los compañeros que están ahí merecen también lo que sintetizan, pero también estaban en juego, o todavía están en juego ideas muy fuertes, ¿no? Justicia social, diría casi lo humano contra el mercado, pareciera, ¿no? Ya, voy a ser breve. Hemos actualizado los diseños curriculares, los programas, bueno, no quiero aburrir con eso. No, pero está buenísimo. Comentenle que tenemos muchos docentes y que les gusta escucharte y que esto interesa. No, pero está bien. Pero quiero ir a otra cosa, y uno de los diseños que cambiamos es el diseño del nivel inicial. Mirá. Y en ese cambio consultamos a los padres, a las familias. Y a mí no me sorprendió lo que salió, una de las cosas que salieron. Las familias de los sectores más carecientes, cuando te piden, vos les decís, ¿qué querés de la escuela? No, una gran cantidad de argentinos dirían ahí que le den de comer a mis hijos. Falso. Aún los sectores más carecientes, cuando le preguntás, ¿qué querés de la escuela? Te dicen que mis hijos aprendan, que mis hijos se lleven conocimientos. Y no voy a negar que no necesiten que la escuela les dé de comer. Muchos de esos, papás, mamás, familias, necesitan que la escuela les dé de comer. Pero no se equivocan dónde está el destino de la escuela. No está en el comedor el destino de la escuela. Está en el aula. Y entonces te piden, Dal, quiero que mis hijos sepan más de lo que sé yo. Así tienen una vida distinta. Y eso es, en el marco de lo que estamos hablando, también una enorme responsabilidad. Porque no es, por supuesto, tenés que equilibrar la dieta de comida, y eso lo hace muy bien el ministerio que está a cargo del Cuervo Larroque. Pero no es la comida el fin de la escuela. Es el conocimiento. Entonces, eso también, para romper los mitos que la derecha instala, ¿no? Una escuela que solo contiene y da de comer, ¿no? Es una escuela que es la única agencia del Estado que tiene una función que es enseñar, transmitir conocimiento. Y eso, todavía tenemos que mejorar. Y las familias lo saben que tenemos que mejorar. Pero a mí me parece que un gran gesto de generosidad de las familias bonaerenses es todavía no me diste todo lo que me tenés que dar. Pero confío que me lo vas a dar. Porque ya empezaron a ver que hay nuevas escuelas, había 100.000 calles de tierra y ahora hay 12.000 menos en el conurbano. hay una salud que cada vez es una salud que llega a más bonaerenses. Hay un banco provincia que dejó de timbear y es un banco para la producción, para el consumo, para devolverte lo que compras en el almacén. Bueno, todo eso me parece que está en juego y te vuelvo a repetir y esto lo sabemos en el gabinete y lo sabe Axel el primero festejas un rato ese domingo y ponete a laburar porque todavía falta mucho y la gente se merece que lo hagamos, ¿no? Pensaba en esto también, en la política, el político, los que hacemos política, bueno, muchas veces nos dicen casta, pero digo esto, creo que lo más lindo, pero no como un deber ser, digo, lo más lindo que nos puede pasar o que nos pasa o lo que nos da sentido esto que vos estás graficando de sentirnos laburantes y de que tenemos un laburo quizás que nos permite meternos a ayudar, cambiar vidas, mejorar, ¿no? También que nos responsabiliza, pero me parece reinteresante esta idea del director de educación provincial o del ministro de la provincia de educación laburante, ¿no? Como sentir esta identidad de laburante tan marcada me parece sumamente saludable. Sí, 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 este, en la provincia nos juntamos mucho con los docentes, ¿no? Y vos sabés que hay una cosa en la provincia muy instalada este, que te agradecen y por ahí un supervisor, un inspector dice, bueno, le agradecemos al ministro que bajó al territorio, eso es muy viejo en la historia de la educación bonaerense, ¿no? Las autoridades bajan al territorio como si fuera una cuestión de arriba y abajo, ¿no? Eso hay que laburar para sacarlo, las autoridades no bajan, y yo lo digo y la verdad que lo creo así, no hay un mejor lugar, nos ponemos en ronda, hacemos una ronda de sillas en un patio de una escuela primaria, secundaria o lo que fuera y te agradecen, gracias por estar acá y ¿cuál es un mejor lugar para que esté el ministro si no discutiendo con los maestros, con los docentes? ¿Cuál sería el destino de un ministro? Ir a actos, ir a actos importantes y lo más importante que hay es ver cómo mejoramos, cómo discutimos, cómo discutimos con los docentes porque tenemos que discutir también con los docentes, bueno, esa es la tarea y es una tarea, Diego, que vos la sabés porque hablaste de dos cosas que son muy importantes, hablaste de la militancia y después hablaste del asombro, el asombro, los griegos creían que el asombro era la puerta de entrada al conocimiento, primero te asombras y después empezás a entender la realidad, bueno, nosotros creemos que por ahí hay que trabajar mucho, hay que ser austero, el campo popular tiene que ser austero, tiene que ser honesto, porque la gente la está pasando mal, ¿no? y entonces hay que dar esas muestras y me parece que bueno, que algo hemos aprendido y en la provincia de Buenos Aires ya hay una decisión y yo creo que también va a haber una decisión a nivel nacional, ¿no? Mi ley marca un límite también en algunas cuestiones, ¿no? Mi ley es la última vez que lo voy a nombrar porque no me gustan nombrar las personas, pero los autodominados libertarios marcan un límite, no podés decir cualquier cosa. Si querés estudiar, estudiá, si querés drogarte, drogate, si te querés suicidar, suicidate. No, 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 la Argentina es una sociedad que hace 220 años Belgrano decía que fundar escuelas es sembrar almas y la provincia de Buenos Aires tuvo una ley de educación universal gratuita nueve años antes que la ley 1420. Entonces hay una memoria colectiva que te hace reaccionar. Algunas cuestiones de la derecha las discutís, pero ya cuando alguien dice vamos a generar una sociedad de lobos decís no, pará, 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 la escuela es otra cosa, no, no, no estamos dispuestos a ceder, eso me parece también es otra otra de las discusiones del momento. ¿Sabés quién? Algunos compañeros, compañeras han empezado como a construir una idea de que el cuadro pero ahí esto del pesimismo de la inteligencia de la razón es un tipo que a veces es como pesimista ¿viste? y yo me peleo porque digo no, hay que asombrarse ¿viste? Y de verdad me viene como conmoviendo mucho esta entrevista porque te escucho asombrado entonces digo a vos Alberto que estuviste como viceministro de Néstor que estuviste como ministro de Cristina y que pasaste tantas ¿qué te asombra de tu laburo de tu militancia pero también del pueblo de los docentes con los que te sentás en ronda ¿qué te asombra? Mirá últimamente este me impactan las paredes de las escuelas parece una pavada lo que te digo pero las escuelas bonaerenses te reciben con este con un afiche de de que las Malvinas fueron son y serán argentinas después vas a otra y te reciben con un afiche del 24 de marzo memoria verdad y justicia primarias secundarias por supuesto institutos superiores claro por supuesto eso también pero quiero decir y no están esperando al ministro no es un cartel que lo hicieron la noche anterior porque alguien dijo che viene el ministro no no digo la cotidianeidad me viste que ahora con el telefonito esas cosas las podés retratar y y me 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 emocionan y me me asombran y ya ya no pero pero a ver algunas cosas algunas a ver si me acuerdo eh alguna afiche si veo a alguien triste le pregunto ¿cómo estás? eso este te podría decir de de varias escuelas si hago una broma desubicada pido disculpas este si a alguien le duele no es divertido nunca parecen respuestas a a los autodenominados libertarios ¿no? que están queriendo construir una sociedad de de lobos el otro día no te quiero aburrir no lo contrario este el otro día en una estamos mucho con los jóvenes una piba decía en el único lugar donde me preguntan ¿cómo estoy? es en la escuela bueno esto esto no es para halagar es un gran tributo el que estoy haciendo también o un humilde tributo a a los maestros maestras eh y profes porque hay algunos que son pícaros que andan con el estatuto del docente abajo del brazo faltando todo lo que pueden faltar pero la gran mayoría son laburantes pero es una enorme responsabilidad si la escuela es el único lugar donde te preguntan ¿cómo estás? eh nunca la escuela debe dejar de preguntarte ¿cómo estás? nunca se debe distraer entonces ahí tenemos otra otra enorme responsabilidad ¿no? ya no son los políticos son los maestros que también son agentes del estado bueno este volviendo a Néstor Néstor no digo que inauguró eso nosotros venimos con cuatrocientos años de historia pero Néstor fue uno de los que la tuvo más clara en ese sentido pensaba en el sentido de patria sustentado por un lado en un código de ciudadanía que si uno lo lo simplifica puede ser no lastimar al otro pero también en la idea de que hay individualidades San Martín Belgrano Sarmiento o Néstor que pueden encarnar esos valores y en esto que vos venías relatando en este decálogo código o acuerdo de aula de que el otro no se sienta mal de tratarlo bien pero también en este heroísmo cotidiano de la docente o del docente que se pone bolsita para entrar cuando está lloviendo o todo lo que va inventando lo cotidiano para estar ahí ¿no? me parece que ese sentido de patria va mucho más allá del tiktok va mucho más allá del horario estelar y no sé ahora como ponerlo en palabras pero creo que debe ser parte del capital simbólico que se juega o que estuvo acá y que también nos hace estar parados ¿no? Sí, absolutamente y también un modo de mirar lo mismo desde otro lado es lo que más le duele a la derecha la derecha todo eso lo llama adoctrinamiento y que es falso ¿no? porque el adoctrinamiento es otra cosa y no ha habido nunca adoctrinamiento en democracia yo viví como docente en la época de los mil hijos eso era adoctrinamiento porque había sanción porque había persecución pero lo que les duele a la derecha más rancia más intolerante es eso que la escuela en la escuela circula la educación sexual en la escuela circula la igualdad en la sociedad el odio habla alto y en la escuela hay necesidad del otro hay respeto a la ley hay todavía ese ese código tácito de eso no se hace hay cosas que no se hacen hay límites que no se pasan bueno eso funciona en la escuela yo siempre digo y a algunos no les gustará pero que la escuela tiene un umbral ético más alto que la sociedad la escuela es mejor que la sociedad este en eso en eso después tiene otras falencias muy grandes que también tenemos que pagarlas porque hay escuelas que están indignas en materia material en materia de edilicia y y hay pibes que que por ahí pasan sin saber leer como como debieran pero en ese otro aspecto axiológico la escuela anda mejor que la sociedad y eso bueno no es poco no es poco y en los valores de la patria este donde se aprende digo donde se aprende a amar la patria en la mesa familiar o en la escuela y en la escuela este la mesa familiar a veces está desatenta o no o no no trabaja mucho ese aspecto en la escuela siempre este las paredes de la escuela los actos de la escuela los próceres de la escuela bueno eso eso a nosotros nos da una una gran fortaleza como sociedad prometo que la última porque después soy linda pero no te quiero robar tanto tiempo pero en los noventa cantábamos los que cayeron son nuestra memoria de la resistencia a la victoria bueno somos gobierno en la provincia de buenos aires cuál pensás deseás o soñás que sean las victorias del porvenir en el aula en la gestión y también en la militar bueno mira dos porque sería largo tiene que haber más conocimiento la sociedad no está satisfecha con lo que aprenden sus hijos y entonces tenemos que enseñar más y y tiene que haber clases todos los días Diego hemos resuelto nunca se resuelve para siempre pero hemos resuelto hace cuatro años que no hay conflictos gremiales en la provincia que empezamos las clases el 1 de marzo pero todavía ausentismo docente chicos que faltan escuelas que no tienen gas bueno tenemos que trabajar los chicos todos los chicos de la provincia tienen que ir de lunes a viernes todos los días a clase y eso tenemos que seguir trabajándolo por supuesto que Axel tiene una agenda infinitamente más larga que incluye seguir construyendo escuelas mejorarlas paritarias libres y sostenidas este más tiempo de clase bueno más libros más netbooks pero esas dos como como necesarias y urgentes me parece que definen un poco lo que pensamos para adelante Alberto gracias sabes que hoy después de esta charla soy más creyente en haber elegido la docencia y en ser militante una pequeña me asombraste como me asombran un montón de compañeros y compañeras pero me pasó eso me asombré y pasa eso en el día a día frente a unas realidades que a veces son complicadas el compañero te asombra la compañera te asombra y de verdad que eso me pasó hoy con vos me pasó de verdad bueno a mí también no es una devolución de atenciones si la charla duró lo que duró es porque fue de a dos no no invento nada tengo otras charlas en otros lados que duran cinco minutos así que un abrazo para vos y para todos y todas las oyentes Alberto Sileoni compañeras muchas gracias a vos así pasaba así pasaba